El Parlamento Polaco da los primeros pasos hacia la legalización del aborto. Votaron las enmiendas a la ley del aborto, cuya liberalización fue una de las promesas más importantes del gobierno liberal de Donald Tusk. Tiene en contra el veto del presidente polaco ultraconservador Andrzej Duda. Cuatro propuestas de legislación han sido examinadas y volverán al pleno para su votación. El veto presidencial hace difícil que progresen. La extrema derecha polaca del Partido Ley y Justicia cree que todo lo referente al aborto es inconstitucional. en Polonia y por lo tanto mantiene una táctica obstruccionista permanente. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide incluir el aborto en la lista de derechos fundamentales de la Unión Europea. Polonia y Malta son mencionados expresamente. I think that's the first battle that was won but there are a lot many more ahead of us and we will just have to see there is a lot of work to be done in the parliamentary committee. We still have to see who will be appointed to sit in that committee that will be working further on abortion bills. So I would say that this is a glimpse of hope but we are far away from the actual win. Poland's vote to open a debate on liberalization of the right to abortion consides with the EU Parliament's favor of including abortion in the Charter of Fundamental Rights. Magdalena Hedale, for Euronews, for more so. Gracias por ver el video.